La Madrugada Sin Contestador La Madrugada Sin Contestador La Madrugada Sin Contestador Dispara pero acierta por favor, así ya no queda nada Dispara cuando quieras corazón, tus palabras de siempre No queda nada oculto que no conozcas de mi Sabes perfectamente donde me puedes salir La amenaza en tu mente Si me quieres no vuelvas conmigo Y tú que tienes la llama prendida en mi pecho Cuántas veces me dije por dentro Somos una batalla perdida Y yo que soy la culpable de todos tus miedos Y a la vez quien te llena de sueños No consigo que cure la herida Que triste que nos queramos Y no tengamos remedio Se consumen los intentos y la vida Solo sé que hay un momento Donde la noche y el día Se funden, se sienten y son poesía Y tú, volviéndote loca Buscando tu sitio Mírame, yo no soy tu enemigo Mátame, ¿cómo sabes hacerlo? Mátame, ¿cómo sabes hacerlo? Y tú, y yo, y tú Con la vista clavada en el suelo Entenderte quizá nunca supe El dolor dibujado en las nubes Y ahora que estamos tocando fondo El teléfono en nudes en llamas Tu recuerdo se mete en mi cama El teléfono en nudes en llamas